Adiós Adiós Ya no puedo volver A tener que superar Otro nuevo amor Adiós Me duele la tristeza de sentir Tu obstinación por no querer seguir La senda que los dos ayer quisimos Inventarias y poder emborracharlos de mi vida Pero tu razón De querer continuar Con el ser feliz Rompió mi corazón Adiós Ya no puedo volver A tener que perder Otro sueño mejor Adiós Ya no puedo volver A tener que esperar A tener que esperar Otro nuevo amor Adiós Adiós Yo sé muy bien que debo olvidar Y sé también que es para recordar Mas que podría ser si la mirada vuelvo atrás Porque me duele continuar en soledad Pero sé que después Yo podré comenzar Y tiempo de vivir Y tiempo de soñar Adiós Adiós Ya no puedo volver A tener que esperar A tener que esperar Otro nuevo amor A tener que esperar A tener que esperar A tener que esperar Vamos a tener que esperar A tener que esperar Ya no puedo volver A tener que esperar